Guerreros, este mini vlog ya había terminado, realmente que sí, pero el día de hoy en la mañana me acaban de llegar estos micrófonos, aunque son de procedencia china, me gustan mucho porque los estoy probando y realmente chicos que es algo muy interesante, ¿por qué? Porque estos micrófonos los he buscado desde que comenzamos a crearles contenido en el 2021 y no los encontraba y en una casualidad vi un estado de whatsapp de una persona y los vi ahí y le dije que me los venda, pues no, aunque son baratos pero los estoy probando y realmente chicos que supuestamente dicen que la carga le dura 10 horas al micrófono, vamos a ver qué es lo que sucede con este micrófono Y bueno, viene en esta cajita, que esta cajita trae una esponjita, que esa esponjita viene la entrada del micrófono, la entrada del adaptador del disco C, que es en los celulares normales, que es la Samsung y muchísimas marcas más, yo como estoy usando Samsung, le he puesto el conector C Y pero aquí tenemos el conector del iPhone, es algo muy interesante herreros y guerreras, vamos a ver qué es lo que sucede con los demás videos porque supuestamente dicen que es de muy mala calidad este micrófono, pero lo voy a ir probando de poco a poco Realmente que es la tercera vez que grabo esta parte del video porque no es el micrófono, sino es la cámara que no graba todo a mi cara Ya